Este es un animal que cuando va caminando Todito hace bambolet, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailamos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Y así suenan los canameños de la sierra Teterete es un animal que cuando va caminando Todito hace bambolet, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailamos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 tereete Muévete, 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 tereete Y así nos vamos Con el cosito cerreño pariente Andameños de la Sierra Y así nos vamos